Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A donde iré no importa, no intentes detenerme Tú tan sabes de sobra que en vano fue quererte Tú tan sabes de sobra que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón guardo la chacalera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebí los desengaños, probé las amarguras Bebí los desengaños, probé las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo la chacalera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Muchísimas gracias, muchísimas gracias ¿Les va gustando? ¡Seguimos! ¡Seguimos! Gracias.